dos promesas de lanzadores que llegaron esta pretemporada al equipo de los Dodgers de Los Ángeles son Tyler Glasnow procedente de las mantarrayas de Tampa Bay y Yoshinobu Yamamoto procedente de la liga japonesa con el equipo de los halcones allá en el béisbol asiático y estos dos mismos lanzadores apuntan a ser los abridores en la Seúl Series allá en Corea del Sur cuando el equipo de los Dodgers y los padres de San Diego canten el play ball de forma oficial del béisbol de las grandes ligas porque estos dos equipos van a ver actividad mucho más rápido que otros y es que van a hacer el viaje hacia Asia para verse las caras mutuamente en un estadio que nunca ha habido ahí un partido de béisbol oficial de las grandes ligas y por primera ocasión en la historia lo hará van a hacer dos partidos frente Dodgers y padres y Yoshinobu Yamamoto y Tyler Tyler Glasnow serán los abridores encargados de esa serie ya lo dijo de forma oficial Dave Roberts que esos serán los dos lanzadores que van a disputar esos partidos y poco a poco empezamos a ver ese cambio generacional en la rotación de los Dodgers de los ángeles por la salida de Clayton Kershaw y después el ingreso del mismo pelotero pero que ya ha perdido protagonismo por su edad por sus lesiones y por muchas otras cosas de dentro de la loma de los disparos de el Dodger Stadium y por otra razón de que Julio Urias salió por la puerta de atrás del equipo de los Dodgers de los ángeles y que no va más con el conjunto de los Dodgers de los ángeles así entonces Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow van a abrir lo que viene siendo la opening series allá en Corea del Sur y después veremos cómo maneja la rotación el equipo de los Dodgers con Bobby Miller con Walker en fin más lanzadores que van a ganarse un lugar en la rotación azul y preparar por su edad de